Bienvenidos agentes a un nuevo vídeo del canal, sí, estoy de vuelta y qué mejor ocasión que el tráiler de la nueva serie del universo de Juego de Tronos, House of the Dragon o La Casa del Dragón spin-off de Juego de Tronos que transcurre 200 años antes de los acontecimientos que vimos en la serie por lo que es una muy buena oportunidad para volver al canal y traeros este análisis de este pequeño tráiler que no dura más de un minuto pero que nos enseña muchas cosas de lo que veremos en esta nueva serie pero antes que nada, bienvenidos a TV España, empezamos El tráiler es simplemente épico, lo primero que vemos o oímos más bien es la narración de Diamond Targaryen interpretado por Matt Smith, donde le vemos andando por lo que parece una cripta o una cueva luego vemos una imagen de fondo donde vemos al propio Diamond con Rhaenyra otra escena que también veremos un poco más adelante en este tráiler y pertenecen a unas escenas que ya vimos por imágenes filtradas durante el rodaje y vemos lo que parece ser un cráneo de un dragón se ha especulado con que sea el de Valerion, el terror negro fue el dragón más grande que ha existido y es con el que Aegon el Conquistador unificó los Siete Reinos si recordáis bien ya lo vimos en la última temporada de Juego de Tronos en las criptas de Desembarco del Rey aunque parece algo diferente, no sabemos si es que han cambiado un poco el cráneo o es que se trata de otro dragón vemos a un hombre con el emblema de la mano del rey se trata de Otto Hightower interpretado por Riz y Fans sabemos que es Otto Hightower porque durante este tiempo es la mano del rey y después pasamos de la mano del rey al propio rey vemos al rey Viserys I sentado en el trono de hierro un trono de hierro que después lo comentaremos interpretado por Paddy Considine o como se pronuncie le vemos sujetando una espada que no es otra que la espada Fuego Oscuro la espada Valyria de la familia Targaryen o una de ellas ahora volvemos a ver a Rhaenyra esta vez de joven y volvemos a ver esa escena en la playa junto a Daemon recordemos que Rhaenyra es la hermana de Daemon e hijo primogenita de Viserys I y es interpretada por Emma Darcy después vemos lo que parece ser un torneo vemos luchar a un Targaryen aunque no sabemos, no se ve muy bien contra quién pero todo indica a que posiblemente sea el príncipe Daemon empuñando la hermana Oscura otra de las espadas Valyrias de la familia Targaryen y tras esto vemos a unos curiosos personajes y se trata de la familia Valarion formado por Corlys, Baemon, Rhaenys, Laenor y Laena se trata de una de las casas más importantes de Poniente en este momento y que son fácilmente identificables por dos cosas su emblema que es un caballito de mar y por su pelo como vemos tienen un pelo blanco plateado muy similar a los Targaryen y es que descienden de una antigua familia de Valyria al igual que los propios Targaryen por lo que comparten muchos rasgos físicos con esta familia de hecho hubo muchos enlaces matrimoniales entre estas dos familias pues se trata de una familia muy importante y que sin duda tendrá un papel trascendental en los sucesos que veremos en la Casa del Dragón y por cierto que están entrando en lo que parece ser la Sala del Trono donde se está celebrando una boda posiblemente Laenor Valarion y Rhaenyra Targaryen después vemos a Alicent Hightower interpretada por Olivia Cooke y curiosamente vemos que porta una daga y esta daga no es otra que la que ya conocemos por Juego de Tronos la daga de Meñique que tuvo un papel muy importante cuando apareció en la serie veremos como unen y de donde sale esta daga que recordemos que está hecha con Acero Valirio volvemos a ver un torneo posiblemente el mismo torneo que hemos visto o tal vez se trate de otro según los libros podrían ser dos torneos diferentes aunque puede que los unan aquí en la serie aunque vemos que en este torneo uno de los que está en liza porta el escudo de la Casa Tarly y si recordáis la Casa Tarly ya la conocemos gracias a Samwell Tarly más conocido como Sam el amigo de John Nieve en el muro y después viene el final de este tráiler con esa pedazo frase de los sueños no nos han convertido en reyes han sido los dragones y con ello vemos el nuevo trono de hierro y digo nuevo porque es algo diferente a lo que hemos visto en la serie de Juego de Tronos empecemos viendo que su perfil es mucho más puntiagudo tiene muchas más espadas en la parte de arriba y es que es mucho más alto que el que ya conocemos además de que en las escaleras y todo por alrededor está rodeado de espadas clavadas y fundidas igual que está construido el mismo trono con las espadas fundidas de los enemigos de Aegon y el Conquistador fundidas por el fuego de su dragón Valerion y sin duda le han metido todos estos cambios a este trono por dos motivos el primero para hacerlo más Targaryen por así decirlo más fuego y sangre mucho más impresionante del que vimos en Juego de Tronos y sobre todo para que se parezca mucho más al que George R. R. Martin el creador de los libros afirmó que era el dibujo o el concedar del trono que él tenía en mente y es este que estáis viendo en pantalla por el artista Mark Simonetti y esto es lo más parecido a lo que George R. Martin tiene en mente cuando creó o describió el Trono de Hierro como vemos no es tan espectacular pero sin duda se quiere asemejar mucho y ha sido lo que buscaban al modificar el Trono de Hierro y así termina este pedazo tráiler anunciándonos que Juego de Tronos La Casa del Dragón llegará a HBO Max en 2022 dejad en los comentarios que os ha parecido este tráiler tenéis ganas de esta nueva serie tenéis ganas de descubrir de nuevo poniente a lomos de los dragones Targaryen porque recordemos que en esta serie veremos muchos dragones concretamente como adapta como adapta la guerra civil Targaryen conocida como la danza de los dragones en esta guerra civil tuvieron lugar unos participaron unos 21 dragones con lo cual nos esperan muchos dragones en esta serie más de los 3 que ya vimos en Juego de Tronos con lo cual promete ser algo totalmente espectacular darle un like si os ha gustado el vídeo ya sabéis comentadme todo lo que os ha parecido este nuevo tráiler o este primer tráiler seguidme por mis redes sociales y ya sabéis nos vemos en un próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!